El taller este que venimos desarrollando desde ya hace varios años tiene como objetivo que los chicos se vayan conociendo entre ellos, vayan conociendo a sus compañeros, futuros profesores, futuros grupos de trabajo que tiene la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería que son de apoyo para que los chicos puedan tener un buen ingreso a las carreras, que vayan conociendo un poco los contenidos de las materias. Bueno, hace varios años ya que lo venimos desarrollando en conjunto, no solamente desde lo disciplinar, sino también desde otras actividades que hacen a la cultura universitaria, por lo que trabajan en este tipo de talleres, estudiantes, docentes, no docentes, bueno, desde la Secretaría Académica, Secretaría de Asuntos Estudiantes. Este tipo de talleres son más que positivos, se observa en febrero, después cuando comenzamos con la otra instancia preparatoria ya presencial, que los chicos que han podido asistir a este tipo de encuentros, ya toman una postura diferente a los que no han venido, ya conocen a algunos compañeros, ya se forman grupos de estudio. Bueno, este año la participación ha sido muy positiva, se ha hecho mucha difusión desde la Jupa para que los chicos se sumen. Se han anotado cerca de 70 estudiantes, hoy a pesar de las condiciones de clima han podido venir casi el 70%, a pesar de que hay estudiantes de varios pueblos, incluso hay un estudiante inscripto de Bahía Blanca, bueno, obviamente no puedo asistir hoy, pero el balance es muy positivo. ¡Gracias!